Otro análisis interesante se conoce como el análisis de aspecto o de orientación de la pendiente. Aunque tiene que ver con las pendientes, el análisis se hace desde la superficie, en este caso desde nuestro modelo raster de elevación o surface que tenemos aquí. El procedimiento lo ejecutamos bien sea desde 3D análisis o espacial análisis. Tenemos que tener activa por supuesto la extensión. Nos dirigimos a caja de herramientas, en este caso por 3D análisis, raster surface y entramos a aspect. En el primer renglón el raster de entrada corresponde entonces a nuestra superficie y en el segundo renglón le vamos a dar un destino y nombre a ese producto. Llamémoslo igualmente aspecto. Le decimos salvar, lo ejecutamos, el sistema indica que está procesando y el resultado, como vemos, es un modelo con muchos colores. Vamos a observar la simbología. Unas pequeñas áreas que salen allí en gris corresponden, como dice el botón, a flat, zonas prácticamente planas, donde no hay una dirección de la pendiente. Las áreas rojas, como vemos allí, son áreas que la pendiente desciende hacia el norte. Las áreas azules claras, como vemos en la simbología, son áreas donde la pendiente desciende hacia el sur, hacia el suroccidente, y en azul oscuro, hacia el occidente. Otro ejemplo de esta expresión podría ser que si soltáramos una gota de agua, por ejemplo, en color amarillo, según la simbología, y si no se infiltrara, se dirigiría hacia el este, hacia el oriente. Esto es entonces un análisis de aspecto. Por su misma función, el análisis de aspecto ayuda, por ejemplo, a encontrar las divisorias de aguas. Es muy útil para obras de ingeniería, para análisis de riesgos, para irrigación, entre otros. Los valores que aparecen allí en la simbología, en estos paréntesis, son los valores que están tomando las celdas. Las celdas realmente no almacenan estas expresiones de sentidos cardinales. Almacenan estos valores que corresponden a un azimut. El azimut es una expresión en grados que inicia con el norte, como 0 grados o 360, luego en sentido de las manecillas del reloj, el este serían 90 grados, el sur 180 grados, y el occidente 270 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!